El silencio de la playa con tranquilas olas del mar me transmiten la voz del Padre hasta este lugar. Cuando pienso en mi mente en la belleza de mi Padre me imagino en amor de mi Padre. Mi corazón está lleno de mi Padre y su amor a mi corazón lo recomporta. Mi corazón está lleno de mi Padre y su amor a mi corazón lo recomporta. El silencio de la playa con tranquilas olas del mar me transmiten la voz del Padre las calles del lugar mi corazón es llena y es mi todo también. Su belleza llena por completo todo este lugar. Este amor de tu Padre se impregna en este lugar. El silencio de mi Padre y su belleza de mi Padre se impregna en este lugar y su amor a mi Padre y su amor a mi corazón lo recomporta. Mi corazón está lleno de mi Padre y su amor a mi corazón y su amor a mi corazón lo recomporta. El silencio de la playa con tranquilas olas del mar me transmiten la voz del Padre hasta este lugar.